Para resolver esta ecuación notamos que acá hay un 5, acá también hay un 5, o sea, pueden haber bases iguales, pero para ello hay que desarrollar esta fracción y esta raíz. Primero esta fracción. La propiedad dice así, cuando hay un 1 sobre un número, colocamos solamente el de abajo A, pero con exponente negativo, así. Y esta es la propiedad que vamos a aplicar a este 1 quinto. Este 1 quinto se convierte entonces en el 5 elevado a la menos 1, ¿no? Porque si aplicamos así, queda igualito, 5 elevado a la menos 1, A es como si fuera 5. Y todo esto tiene exponente X, igual. Ahora raíz cuarta de 5. No queremos raíces, entonces aplicamos otra propiedad más que dice, cuando tenemos un A con un exponente B y un radical C, este es igual a este mismo número A, y en el exponente una fracción. El B viene en la parte de arriba y este C en la parte de abajo. En nuestro caso tenemos raíz cuarta de 5. Acá el exponente no se le nota, se sobreentiende que es el número 1. Acá entonces queda el 5 y en la parte de arriba en el exponente va 1 y este 4 viene acá debajo. 5 elevado a un cuarto. En esta parte tenemos al menos 1 y al X que son exponentes. Los exponentes se multiplican. Primero los signos, menos por más, utilizando la ley de signos, menos por más es menos. 1 por X es X. Ya está. Aquí queda 5 elevado a la un cuarto. Entonces ya tenemos las bases iguales y por ello se eliminan y solamente quedan iguales los exponentes. En este lado quedó el menos X y en este lado quedó el un cuarto. Pero no queremos menos X, queremos X positivo. Y para ello voy a multiplicar a ambos lados, o sea, toda la ecuación por menos. ¿Por qué por menos? Porque menos por menos es más, ley de signos. A ver, menos por menos es más, solamente queda X. Multiplicamos este lado también porque se multiplica a todo. Menos por este signo positivo que no se ve pero se sobreentiende que está. Menos por más, menos. Y colocamos el un cuarto. Entonces la respuesta es X igual a menos un cuarto. No se olviden que la ley de signos es así. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Más por más es más. Y menos por menos es más. Fin. Más por más. Más por más. Gracias por ver el video.